Hola, hola, yo soy Sofía y les doy la bienvenida a mi mundo. Qué alegría volver a vernos por acá y espero que se encuentren súper bien. El videíto no comienza aquí, termina aquí, sí, como les estoy diciendo. Aquí es donde terminamos para dar comienzo a otro video luego, pero hoy va a ser el inicio de esta aventura. Así que quédate para que veas cómo llegues justamente a este sitio que da paso a la playa. Buenos días, son las 5 y 40 por ahí de la mañana. Nos faltan minutos para la hora que deberíamos estar cogiendo la guagua porque debíamos estarla cogiendo supuestamente a las 6 de la mañana y debíamos salir a las 5 y media, pero bueno, son las 5 y 40, todavía estamos aquí, no hemos terminado de recoger. También creo que no importa mucho porque, bueno, todas las personas que están en la guagua son familias, saben, como que no hay una gente externa y de alguna forma que pudiese frenar o frenarnos o quererse ir la guagua, al final la familia siempre va a decir, no, esperen por fulano, pero bueno, no sé, a ver si se nos va la guagua y nos embarcamos. Yo me estoy tomando aquí este té que le dije a Dula que me hiciera uno de venta para el estómago y para que no me diese sueño y al final me hizo uno que es de dormirse. No me hizo el de Tilo, pero me hizo uno que era para dormirse. Ahí está, está rico, pero al final tienes ahora miel, fíjate que pensaba que era que ya tomármelo sin azúcar, pues entonces me estaba gustando el té sin azúcar, pero no, no, es que tiene miel incluido. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Buenos días. Bueno, no se me ve prácticamente. Estoy con la linterna alumbrándome la cara. Ya nos montamos en la guagua y arrancamos. Vamos a ver qué tal el viaje. Yo les voy a ir mostrando todo. El viaje como tal en guagua no es lo más importante. De alguna forma lo más importante es al lugar, saben, el destino donde vamos. Pero quédate en el videíto porque además a lo largo del camino te voy a contar también en los precios, cuánto costó y de qué va este recorrido que es un pasadilla. Así que bueno, nada, quédense a ver que aquí todas las luces están apagadas porque aún es muy tempranito. Estamos en el cambio de horario de Cuba, entonces a las 6 de la mañana pues es de noche. Y hay gente todavía que está rendida. Así que nada, nos seguimos viendo. En lo que amanece y ustedes irán disfrutando en las ventanas de la guagua de un amanecer en los campos camagüeanos en Cuba, les quiero ir contando un poco por ubicarlos en contexto. Lo que vamos a ir es a un pasadilla. Un pasadilla en Cuba viene siendo como ir a la playa y regresar. Es decir, ir a no quedarte. Esto se sacó por parte de mi familia, ya que la pareja de mi mamá en estos momentos está en Cuba. Hicieron una reservación para una gran cantidad de personas. La reservación consiste en lo siguiente. Uno va, saca un pasadilla para Santa Lucía y ellos tienen un recorrido que te hacen. Además incluyen el almuerzo y una merienda. Esto es lo que va incluido dentro de la reserva. También te dan dos habitaciones de hotel, una para las mujeres y otra para los hombres, para guardar ahí los equipajes que hayas traído para el diario y además para si necesitas cambiarte, utilizar el baño, bañarte, no sé, lo que necesites, descansar. Así que el uso más bien que nosotros les dimos fue para guardar nuestras maletas y para luego cambiarnos cuando ya salimos de la playa. El costo de esta reserva fue alrededor de 3.900 pesos cubanos por persona. Incluyendo lo que ya les especificaba respecto a merienda y almuerzo. Y además de eso pues está incluido también el transporte. Decirles que una de las razones por las que sacamos este pasadilla o esta excursión viene siendo número uno porque nos queda cerca es la playa a la que tenemos acceso desde Camagüey. Esto también nos proporciona un poco de facilidad en cuanto al tema transporte porque como ustedes saben en Cuba hay muchos problemas con el transporte. Así que es prácticamente imposible encontrarte alguna reservación que incluya un transporte. Casi siempre tienes que pagarlo tú de forma privada y te sale más caro que si encuentras reservaciones juntas. Parece una exageración pero señores no estoy exagerando, es bastante caro. Entonces bueno, esta era la reserva más cómoda. No tiene que ver con que si una playa es mejor o la otra. Es que simplemente esa es la playa que nosotros tenemos en Camagüey. Es como que ustedes en sus provincias, en sus países o donde quiera que te encuentres o en tu pueblo o en tu ciudad tengas una playa que pertenece a tu localidad, a donde tú vives. Es como decir la playa cercana. Las personas de Matanza tienen Varadero, las personas de La Habana tienen no sé Guanabo. Cada región o cada provincia tiene una playa más cercana y obviamente las personas de esa provincia casi siempre van a esta porque es la más accesible. Es un viaje no del tono económico porque de alguna forma 3.900 pesos vendría siendo un salario típico cubano pero que sí es entre las cosas cara el más económico que hay. Tal vez porque entre todos se pongan a reunir y pudiesen pagarse su propio pasaje. Y bueno, aparte de eso considero que los pasadillas son un poco canzones pero puedes también disfrutar la experiencia. Ya te adelanté detallitos pero para que veas y valores mi experiencia pues quédate en el video que todavía no hemos ni siquiera llegado a la playa. Buenas, ya ahora hicimos una parada aquí. Estamos en las ruinas del ingenio de Santa Isabel. Realmente no se ve bien la historia. Yo les voy a hacer unas tomas y les voy a grabar sobre... ¿Saben? Les voy a hacer unas tomas aquí en el lugar y les voy a contar un poquito de la historia de Boss & Off. Pero esto está de lo más bonito. Aquí tiene como una cafetería donde la gente para para tomar café, fumar. Es como la parte que ya vendría dividiendo el camino para la playa. Entonces pues miren qué cosas más lindas. Aquí sé que vienen muchas personas a tomarse fotos de 15. Eso sí, como que siempre es muy típico. Y la vista que queda del otro lado son como casitas de campo, de madera todavía. Hace frío. Fue Francisco de Quesada y Agüero quien construyó a fines del siglo XVIII este ingenio en sus tierras. Su nombre proviene de una de sus hijas nombrada Isabel de Quesada. Que ésta falleció en 1822. Y el ingenio pasó a manos de su viudo Martín del Castillo Betancourt. Aunque con esto existe una leyenda un poco trágica. Pero que daría otra razón al por qué este ingenio se llama Santa Isabel. Durante varios años el lugar no pasó de ser un trapiche movido por tracción dotada de jamaicanos encargados de elaborar azúcar y sus derivados. Martín del Castillo Betancourt vendió el ingenio a su hijo Martín de Castillo Quesada. Junto a 26 esclavos y otros enseres de su dotación. En 1859 junto a Ángel Castillo adquirió el referido ingenio por medio de su finca Juana Vaquilla situada al sudeste de la ciudad de Puerto Príncipe con sus 65 esclavos. Este nuevo propietario importó máquinas de Norteamérica. Estas técnicas sin duda elevaron el rendimiento y la producción del ingenio. Y con este último propietario Ángel Castillo viene la leyenda del por qué se llamaría Santa Isabel. Se dice que cuando Ángel Castillo compra este ingenio todavía no se había bautizado con el nombre como tal de Isabel. Y resulta que el día de la inauguración del ingenio con la nueva maquinaria el objetivo era bautizar ese mismo día el ingenio con el nombre de Doña Carmen. Ángel Castillo da la orden de que activen la molienda y luego de la caña molerse por todo el trapiche terminaría en una vasija donde caería el guarapo. En ese momento se bautizaría el ingenio como Doña Carmen. Pero resulta que se cuenta que esto no sucedió porque la hija de 8 años de Ángel Castillo que se llamaba Isabel al intentar asomarse en la máquina pues lamentablemente cayó en esta y realmente lo que salió fue sangre en vez de guarapo ya que el trapiche pues destrozó el cuerpo de esta niña y dicen que producto de esto fue que se le llamó Santa Isabel. Realmente es una leyenda no se sabe cuán real puede ser pero es una leyenda que tienen viviente todas las personas aledañas o que viven en esta zona. Aquí está Katika grabando su blog y Leo es el camarógrafo. Leo es el hermano de Alejandro. Kati saluda a la cámara. Aquí está Jocelyn tomándose un café. Esto se usa mucho aquí en Cuba en las partes turísticas le ponen la cañita para revolver. Y es cuestión higiénica también y además porque después te puedes comer tú la caña. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya llegamos. Este es el Hotel Tararaco. Entonces aquí nos están dando un cóctel de bienvenido. Vamos a ver qué es lo que tiene el cóctel. ¿Qué es? No, yo no quiero, no quiero refresco Mira, este es el pastelito de bienvenida Que es refresco de piña De piña Pero no natural Vamos a entrar al restaurante A proceder a la merienda Vamos a ver que nos dan de merienda Miren, nos dieron un pan Con queso y jamonada Y esto, que es refresco ¿De qué es el refresco? No sé, debe ser de cola Próbalo ¿De qué es? Sí, de aquí Yo tengo de uno ¿De cola gaseada? Ya estamos aquí de frente al mar Leito, ¿cómo está la playa? Fría Fría Dice que fría Además, miren los argazos Típicos en Santa Lucía Que siempre está sucia la playa Pero bueno, dicen que por el ecosistema El sisma El medio ambiente Pues entonces lo preservan Pero miren cómo se ve el horizonte De lindo Voy en busca de mi hija Quedando por acá Y me da miedo Que se me tire para el agua Ahí está Danita Tratando de meterse en el agua Ahí haciendo ejercicio Para tratar de meterse en el agua ¿Está rica el agua? Miren qué bajita está Miren por donde le da Danepárate Miren por donde le llega Dafne Por las rodillas Y ya hemos caminado Como unos tres metros Más o menos De la orilla Y ahí está Katy Que está escuchando música Y por ahí viene el tractor de nuevo El tractor que se encarga De ir limpiando los argazos Que están en la orilla Pero bueno, aquí están estas lomas Que no entiendo si es que después Le vuelven a botar el mismo sargazo Porque aquí hay lomas de sargazo Me imagino que limpian esta área Porque es el área que está detrás del hotel Y no limpian las otras áreas Miren acá Todas esas manchas que ustedes ven Son manchas de también sargazo Y más bien como Saben como parte No es arrecife Pero sí como parte de la naturaleza Que viene de la propia flora y fauna Del mar Yo pues ando todavía con esta ropa Que ustedes ven acá Con el pullover y el short Porque se me quedó la ropa en la maleta Y esta gente se gana la maleta Le encargué a Dula Que me trajeron una trusa Pero conociendo a Dula Es muy probable Que se le olvide Pero no importa Estoy metida acá adentro Mojando los pies Las paticas No es como que me pierda nada Señora Porque yo soy bastante cobarde Y a mí en general El agua fría no me gusta El mar me da miedo Los sargazos no me gustan Pero bueno No es mal Si es que me meto No es que no me meta en la playa Pero no es Me gusta para sentarme Y respirar el aire de la playa Pero en general No es como para bañarme Bueno Ya estamos en el restaurante Se me echivó el micrófono Así que espero que se escuche bien Porque hoy estamos con el micrófono A la de la cámara Por eso van a ver el cambio de sonido El primer plato fue sopa Sopa de arroz de pollo Ya voy por la segunda A nadie le gusta la sopa Mejor a uno no toman sopa Porque dicen que son guapas A mí se me gusta Dula y Cristian se le está comiendo Cristian no le gusta Pero se me está comiendo Tiene hambre Pero está rica señora Ahí está la almita Y allá le pusieron su comida Arroz con gris Bistec Y papitas Y una ensalada también Ya le pusieron el segundo plato Pero no me gustan ustedes Ya nos pusieron el segundo plato Que es Arroz con gris Pampas fritas Bueno lo mismo que vieron De la pinta Vamos allá Ya estamos montándonos en la guagua Pero esto aquí nos acaba señores Empieza nuestra aventura Una vez más Ya verán En el vlog de una semana conmigo Qué pasó después de este día Pero bueno como tal La excursión de hoy Pues ya terminó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!